Pues muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Como os dije, os iba a traer diferentes esencias y esta vez voy a hacer un fuerte libre con el iris de enfoque. Que es bastante gracioso esto porque antes de empezar la piedra, teníamos al paladín, empezó a decirme Rogues, seguro que estás yendo con la esencia correcta, seguro que estás llevando la build correcta. Y yo como estoy, segurísimo, a más no poder. Y vais a ver que no hace tanta falta el iris de enfoque como te lo cuentan, porque, o sea, el iris no, la sangre del enemigo. Porque sí, la sangre del enemigo está muy bien, todo el mundo en piedras altas lo usa, pero se usa en piedras altas porque sangre del enemigo da más de peso a single target que el iris de enfoque. Y como en una piedra alta, pues normalmente los bosses tienen más aguante, pues sí que puede que tengas que tirar con sangre del enemigo, pero eso sí sería para irte una 22, 23, que no es el caso ahora mismo. Para una 18, 19, 20, pues va sobrado. Y vais a ver que el iris, sobre todo esta semana, que los bosses no están potenciados, da muchísimo, muchísimo más DPS sostenido. ¿Por qué DPS sostenido? Porque la forma de usar el iris de enfoque, como habéis visto en el primer pool, es muy simple, ¿vale? Tú te tiras el, o sea, tú empiezas con tu aluvión de acero y demás, y lo recomendable es siempre usarlo entre cargas de aluvión de acero, ¿vale? ¿Por qué? Porque así estás pues esos 3-4 segundos tirando el iris de enfoque, y son 3-4 segundos que se está recargando la siguiente carga de aluvión de acero. Porque el problema con sangre del enemigo, ¿cuál es? Que para que haga daño sangre del enemigo, tienes que estar con tu aluvión puesto. Entonces, pues, no tienes ese tanto DPS sostenido, ¿por qué? Porque si el pool dura mucho, te vas a quedar antes sin carga de aluvión que si tienes, por ejemplo, el iris de enfoque. Y además que tampoco está tan mal para single target, porque tienes la pasiva de que te da celeridad, que, bueno, está bien, no es, digamos, lo mejor que puedes tener, ¿no? Pero no está mal. Y vais a ver que al final se sacó bastante, bastante DPS, y el paladín no paraba de quejarse al principio antes de empezar la piedra, porque quería incluso echarme de la piedra, y cuando termina la piedra no dijo absolutamente nada por el chat. Con eso lo digo todo. ¿Y qué más respecto a esta build? La verdad es que el funcionamiento de la rotación y demás no cambia para nada, sigue siendo lo mismo. Si estáis viendo, mi interfaz está un poco rara, y es que me di cuenta al empezar la piedra de que los temporizadores se me habían roto. O sea, como estáis viendo ahí, tengo los bufos y demás, pero no veo el tiempo que le quedan. Y claro, me di cuenta al empezar la piedra, y digo, es que ya no puedo hacer un reloj, ya no puedo hacer nada, así que estoy jugando medio sin interfaz, con una esencia nueva, y bueno, pero aún así va a salir bien. Aquí, como veis, veis que tengo el iris de enfoque, pero primero gasto una carga de aluvión, ya que tengo el subidón de adrenalina, y así pues no lo da el alleo, porque aquí lo importante siempre, veis, entre carga y carga, pues se usa el iris de enfoque. Lo importante con el forajido es tener siempre, usar siempre los CD, no delayarlo mucho, sobre todo el subidón. Es muy importante que no lo retraséis nada. ¿Por qué? Porque cuanto más retraséis el subidón, recordad que tenemos la pasiva de hojas inquietas, que hojas inquietas hace que cada vez que gastas puntos de combo, pues si gastas 5 puntos de combo, se reduce 5 segundos por el CD de subidón, de entreceje y ceja, de varias cosas, ¿no? De fumarse, bueno, lo importante es el subidón, ¿verdad? Y si tenemos rumbo verdadero, pues se multiplica por 2. Si gastas 5 puntos de combo, pues se reduce 10 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú delayeas 30 segundos subidón, ya no es solo que lo tengas 30 segundos más tarde, sino que también, ¿ahí cuántos remates habrás podido usar en 30 segundos? ¿Cuatro? ¿Cinco remates por lo menos? Pues esos son otros 30 segundos, con lo cual estás ya retrasándolo, ya no son 30 segundos, sino que en realidad lo has retrasado un minuto. Eso significa que vas a usarlo menos veces en total en la basmorra y menos DPS, por lo general, pues vas a tener. Entonces, una regla que podéis seguir, ¿vale? Sobre todo en Mythical Plus, es intentar usarlo siempre. Si podéis aprovechar al menos 10 segundos del subidón de adrenalina, ya está bien. Solamente guardaroslo, yo diría, como máximo unos 20 segundos. O, si el pool en el que estáis es extremadamente fácil, estáis tipo haciendo tiempo, y el pool siguiente, pues digamos que tenéis hablado con el grupo que estáis guardando CDs, que estáis preparando, ¿sabéis lo que os digo? Y en Single Target el uso del enfoque es prácticamente el mismo. Intentad no usarlo durante subidón de adrenalina, porque vais a capear energía, y no es bueno capear energía. Y también intentar siempre tirar antes un entreceja y ceja por lo mismo, por el tema de mantener siempre todas las habilidades en CD. Yo lo que suelo hacer algunas veces, si veo que el iris se me recarga mientras estoy en subidón, es esperar tirar el iris en el último segundo de subidón. ¿Por qué? Porque así el casteo es más rápido, porque al tener el... porque el subidón te da un... Bueno, no es el subidón el que te da aceleridad, pero el trite de acerita de ataque de relámpago de saltador te da aceleridad. Entonces, pues, lo vas a castear un poco más rápido, y digamos que mantiene la rotación un poco más rápido, y a cambio de un Global CD, que un segundo de subidón pues no es nada, te casteas un poco más rápido, y bueno, le sacas el DPS un poco más rápido. Y ya veis que este boss, pues, en reforzada no tiene mucho problema. Y ya habéis visto que, incluso llevando el iris de enfoque, fijaos que estoy haciendo... ¿Cuánto he hecho? 61K de DPS en este boss, que no está nada mal para llevar trites full AOE, porque el iris es para AOE. Bueno, también es verdad que tengo el... el Inkpot, que todavía sigo llevando el Inkpot, porque por ahora me estoy simulando todos los trinques que me salen. Tampoco es que me hayan salido muchos, pero no me mejora ninguno, ninguno me da más DPS. Y bueno, el Inkpot está bien, el coral es muy bueno, y el Inkpot pues me ayuda a darle ese empujoncito a los bosses y tener esa fase de ejecutar. Y aquí, pues, otra vez lo mismo. Siempre que empecéis con las dos cargas completas de aluvión, usad siempre una carga primero de aluvión. Además, así, pues, eso, rotáis los CDs, estáis... Proqueáis también, porque otra cosa importante, por ejemplo, yo que llevo devastación crepuscular, es que la devastación salta con tus hechizos y habilidades. Entonces, cuanto más hechizos y habilidades, pues más probabilidades que te salte la devastación crepuscular. Que siempre... no sé si alguna vez, o seguramente os lo habéis parado a pensar, de decir, tío, ¿por qué este personaje, esta clase, le ha saltado más veces devastación crepuscular? Claro, a veces puede ser por suerte, puede ser por mala suerte, pero también tener en cuenta que cada clase tiene sus APM, se dice que son actions per minute, acciones por minuto. Que básicamente lo que viene a decir es cuántos botones pulsas, en plan... ¿Cuán rápida es tu rotación? Entonces, por ejemplo, el forajido, la rotación es bastante rápida, porque está bastante tiempo pulsando botones. ¿Cuál sería un ejemplo de una rotación más lenta? Por ejemplo, el asesinato. El asesinato es mucho más lento. Usas un mutilar, después al rato envenenar. A lo mejor en AOE estás usando varios abanicos de cuchillo, pero poquito más. O una clase también, bueno, lenta. Es que tampoco se me ocurre más. No sé, por ejemplo, un brujo aflicción, que no está usando muchas habilidades. Está simplemente, pues, casteando los de nenar, yo qué sé. Tampoco es que tenga un brujo, ¿no? Pero son clases más lentas. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Y una de las clases... El forajido no es de las clases con más APM. Bueno, no es la que más APM tiene, perdón. Sí tiene muchas acciones por minuto. Pero, por ejemplo, los DH tienen más acciones por minuto que los forajidos. Entonces, es bastante normal que, por ejemplo, un DH, si tiene las mismas corrupciones que tú, haga más daño. Por lo que os he dicho, porque tiene más acciones por minuto, entonces es más probable que le salte. Aquí, como habéis visto, como tenía solamente una carga de aluvión y la otra se estaba recargando, pues he preferido usar el iris. Aquí hemos tenido mala suerte de que el tanque se ha muerto. Entonces, bueno, me he tirado, digamos, por instinto la contestación. Pero, claro, son siete segundos solamente. Hemos conseguido matar el caster, por lo menos. Pero, bueno, aquí es un whippet. En Freehold, esta semana, como el único problema es que hay muchos pools y muchas cosas, siempre que la prioridad del objetivo esté bien, un whippet o dos en este tipo de cosas no es un problema. Y aquí, como veis, sabemos que después de este pool vamos a enfrentarnos otra vez al pack ese de cuatro o cinco bichos. Pero, aún así, como tenía el subidón listo y este capitán tiene seis millones de vidas, hay que usar el subidón, ¿vale? Porque si lo retrasamos aquí, después lo vamos a tener mucho más tarde y es más tiempo que vamos a perder pegándole a este tipo. Y, al final, todo es... Ya no es... Porque tenéis que pensar, sí, es muy bonito ver en el details, oh, sí, he hecho 150k de PS, he hecho 350 en el pool. Vale, pero, ¿qué lo vas a hacer? ¿En dos pools? Porque tienes todos los CDs preparados y estás haciéndolo solo para quedar bien, para quedar como el guay y después pasarle las capturas a tus amigos. Tipo, wow, mira cuántos DPS he hecho, qué roto estoy. Pero después no le pasa la captura de que en el bicho de atrás, como no estabas usando CDs, pues estabas en 30k de DPS, amigo. ¿Sabes? Las cosas... Al final, la mamorra es el conjunto. Y tenéis que pensar en terminarla rápido, sea como sea. Que sí, que es muy bonito y es muy jugoso, pues eso, de que en un pool hacer un montón de DPS, pero hay que mantenerlo durante toda la mamorra. No puede haber esa varianza tan grande de un pool a otro por el simple hecho de que quieras quedar bien en un pool grande. Entonces, pues esa, digamos, la filosofía es seguir con todas las clases, pero sobre todo con lo que son los CDs del forajido, porque el hecho de pegar hace que recuperemos las habilidades mucho antes. Entonces, aquí estos packs, los que no tienen caster, son bastante fáciles. Centraos en el bucanero, el que tiene la marca amarilla, cada vez que vaya a tirar el going bananas, no sé cómo se dice en español, el que empieza a hacer un torbellino. O sea, antes de lo que lo castee, ¿no? Cuando lo esté casteando, justo cuando ya empiece el torbellino, simplemente, pues, os tiráis una enteza y ceja, le tiráis una gubia, le tiráis un vanish, cualquier cosa, y así le cortáis el torbellino. Y los tipos que te persiguen y demás, aquí es que estaba tocando cosas porque se me han roto las auras, he tenido que desinstalar el WoW porque he tenido problemas con los drivers y demás. Bueno, una historia bastante grande. Que todavía no está resuelta del todo, porque como veis, ahora se me han roto los contadores. En fin, yo no doy para desgracia, de verdad. Y lo que decían, los capitanes estos que trajetean una persona, esta con la furia ciega, pues, he esperado a que termine de lanzarlo, y cuando lo lance, pues, simplemente una gubia, otro entre ceja y ceja, esfumarse y golpe bajo, cualquier cosa de esas es suficiente. O también podéis tiraros la contestación y podéis seguir pegándole, el tío está distraído pegando a ustedes, no le molesta el tanque, y aparte, como os está pegando a ustedes, os recuerdo que la contestación tiene una parte que cada vez que paras un ataque, o sea, una vez por segundo, le infliges daño al objetivo. Con lo cual, está ganando, pues, un poquito de DPS, pero oye, entre no ganar nada y ganar un poco, pues, un poco, ¿no? Claro, esta semana corres el riesgo de que como hay... ¿Cómo se llama? Hay teaming, o sea, no, teaming no, es kitish, inquieta, pues corres el riesgo de que... de que se te puedan girar y no tengas la contestación en ese momento. Entonces, bueno, es un poco... Aquí nos pasó esta cosa tan divertida y es que los matamos y volvieron a su sitio. O sea, y ahora tenemos que matarlos otra vez. No sé, esto... Blizzard Indie Company, ¿no? Tanto... Supongo que no será la primera vez que pasa este tipo de cosas. Ni a mí, ni a mucha gente. Estos tipos de bugs yo creo que son bastante normales. Pero bueno, como digo, en Freehold, esta semana te puedes permitir bastantes fallos. Bueno, esto no es un fallo, ¿no? Esto es un fallo, yo qué sé, del juego, ¿no? Pero aún así, da tiempo de hacerlo bien. Es una lástima porque con este tipo de cosas, pues, al final podrías haberte sacado dos cofres, incluso tres cofres y van muy rápido. Pero bueno, al final, yo qué sé, el objetivo es hacerla. Ya he tenido una Freehold 18, pero quería eso. Como dije que quería traeros diferentes esencias y demás para que no fuese siempre con sangre del enemigo porque sé que hay gente que no tiene sangre del enemigo o que, yo qué sé, acaba de empezar a jugar o se acaba de hacer un pícaro o lo que sea porque hay muchos que me ponéis comentarios tipo oye, tal, Carlos, que me he hecho un pícaro y demás porque he visto tus vídeos y demás que me parece bastante surrealista, la verdad. Pero bueno, oye, si os gusta, pues, yo encantado. De seguir teniendo los vídeos. Entonces, pues, ya de por sí que hay esencias que también son buenas, pues, os traigo diferentes esencias, por si no tenéis la que suelo usar, pues, la veis, veis cómo se usa y veis que, pues, también está muy bien. Es más, seguramente, a ver si puedo traeros esta semana otra mazmorra con aliento de moribundo que está muy bien, muy jugosa, muy jugosa. Si sabes usarla bien, puedes sacar muchísimos, muchísimos DPS sobre todo al rango 3 por la pasiva que tiene. Pero bueno, ya os la traeré, no os preocupéis. Aquí en este boss, como no es tiránica, bueno, sí que te puedes permitir un poquito de fallo. Eudora no te va a matar con los disparos. Y aquí lo importante siempre es el gancho. Usadlo solamente cuando Eudora salte. Ya sabéis que Eudora, el Grape Shot, ese que está a 15 segundos de tirarlo, lo que hace es que se va a una de las cuatro esquinas y empieza a disparar en cono a toda la sala. Entonces, cuando lo vaya a hacer, miráis a dónde lo va a hacer, tiráis el gancho, os colocáis detrás de ella y os quitáis de historia. Como veis, reforzada, vaya, mira, le he esquivado la habilidad. ¿Veis? Tira el Grape Shot, tiráis el gancho detrás suya, pero tenéis que ser bastante rápido porque si no os coméis el cono ese y eso sí que os puede matar, sea la mazmorra que sea. Como veis, una vez que ha empezado a castear, me he colocado en medio. ¿Por qué? Porque como hay dos poses activos, me intento colocar en medio a ver si, aunque esté muy lejos, pues puedo llegar un poco al rango del aluvión de acero y ganar los stacks de mantener la cabeza fría y así, pues, al final es más daño a Eudora. Aquí, esta semana, recordad que el aliado no deja este barricito que si te quedas en el barril, ganas DPS. Y lo bueno es que las espadas estas, el torbellido de espadas que tira el Capitán Jolly, tu rango con golpes acrobáticos es suficiente para que puedas estar fuera y puedas seguir pegándole al boss. Con lo cual, ya os digo, es que creo que la pasiva que tiene el forajido de poder pegar a 3 metros más es de las mejores pasivas que puede tener un melee. Ya no solo porque puedas pegar a 3 metros, sino porque tu AOE, o sea, no sé si lo sabéis, pero de por sí, el alcance a melee son 3 metros. Con el aluvión de acero, pues, pega a 5 metros, 5 metros extras, que son 8, con lo cual, tú cuando estás haciendo aluvión de acero, pegas a todo lo que tengas a 8 metros alrededor tuyo. Pero, con golpes acrobáticos, son 3 metros más. Entonces, tu aluvión de acero, en realidad, tiene un área de 11 metros, que 11 metros es una barbaridad. O sea, parece poco, pero 11 metros son mucho para un melee. Por eso, por eso es muy fácil hacer AOE y siempre puedes intentar colocarse en medio del pack para que le deis a todo. Y también, más importante que eso, que si lleváis devastación crepuscular, colocaos de forma que estéis mirando a la mayoría, estéis mirando de frente a la mayoría de objetivos. ¿Por qué? Porque si salta devastación crepuscular, va a saltar a donde estéis mirando, va a saltar así de adelante. Entonces, queréis que le dé a todo lo posible. Aquí, pues, ahora como no van a entrar los CD, el IRI lo va a tener en 5 segundos, pues, usa una carga de aluvión. Sobre todo, es importante, en este pack, pues, yo no recomendaría, a lo mejor, o empiezo directamente con iris, o me espero a que mueran ya los, los caster, porque, hay que mantenerlos cortados, estuneados, entonces, pues, sobre todo en reforzadas, se puede ir un poco la cosa. Aquí, para dos objetivos, pues, no me iba a tirar el iris, ¿por qué? Porque sabía que ahora íbamos a ir al pack de la derecha, que es más grande. Aquí, como veis, mira, me he tirado subidón, y aún le quedan 10 segundos, y no pasa absolutamente nada. O sea, hay que tirárselo CD, no hay que ser nada avaricioso, hay que tirárselo simple, porque, ahora aquí, aprovecho lo que me queda de aluvión, termino, o sea, de aluvión de subidón, termino el aluvión este, y cuando lo termine, tiro, tiro el iris. Al final, es mantener siempre, siempre una OE constante, y como veis, no estoy bajando de 150 de DPS nunca, incluso en el pack anterior, y en este, estoy manteniéndolo. ¿Por qué? Porque estoy teniendo una OE constante, por mantener siempre los CD, los, eso, las habilidades ofensivas tochas, los CD tochos, mantenerlos siempre, en reutilización. Siempre que los tengáis, usadlos siempre, no tengáis miedo de usarlos, porque, así, al final, este tipo de cosas, es la que hacen que, que saquen más daño. Recuerdo, hace un par de días, me habló un suscriptor in game, que me sorprendió bastante, que me hablasen por correo, y digo, ¿cómo lo ha encontrado? ¿Cómo ha encontrado mi personaje? Es que se me olvida, que estáis viendo una partida mía, en la que se ve mi nombre, ¿sabes? Aunque bueno, ahora mismo en el Recon, tengo puesto otro nombre, pero sigue siendo Martita, Martita de Uldum, por si alguien más quiere hablarme, yo que sé que, el correo está ahí abierto. Y me habló, y diciéndome de que sacaba poco, poco DPS, las mamorras y demás, y me pasó un log, y tenía el problema este que os dije, que de la lleva mucho el subidón de adrenalina, de la lleva mucho el iris de enfoque, entonces, claro, estás haciendo, cuando estás pegando, estás pegando bien, en sí, pero ¿podrías hacerlo mejor? Sí, ¿vale? Porque claro, cuando tú, si esperas a tirarte de subidón, en el pack grande, para hacer números grandes, pues claro, ahí vas a hacer mucho DPS, pero después, como en los otros, estás haciendo 20, 30k, al final, el DPS total de la mamorra, va a ser mucho, mucho más bajo. Aquí estamos volviendo para atrás, porque se nos olvidó hacer el emisario, entre, entre que se reinició el pack, que fuimos después al boss, y seguimos para adelante, pues se nos olvidó el emisario, y bueno, ahora vamos al emisario, lo hacemos y listo. Como veis, todavía nos quedan 13 minutos, ya está, tenemos el 75% de tropa, no hay que hacer mucho más de tropa, es que se hacen durante, durante el mismo boss, y ya está. Ahora aquí, como veis, en este emisario, yo lo que suelo hacer es que, si tengo subidón de adrenalina tirado, y sé que me va a entrar el FEAR, entonces es cuando me tiro capa de la sombra. Si no tengo subidón de adrenalina, prefiero dejar que, el, el FEAR me entre, que son dos segundos de nada, no pasa absolutamente nada. Aquí como veis, me he tirado el vanish, porque se me habían girado a mí, y tenía también el ojo, tenía bastantes cosas, y así te quitas de problemas, te quitas de morir, que ahora, tener que volver, es una, es una patia bastante grande. También, recordad que esos bichos, aunque no tengáis el agro, cuando tiran el, el mordisco este, si no tienen ataque cerca, se lo van a tirar a la persona que tenga más cerca, entonces, tened bastante cuidado, si les estáis pegando, y tenéis poca vida, que aunque penséis que no tenéis el agro, os puede pegar, ¿vale? Otra cosa también que, que, tener en cuenta en los emisarios esto, es que, si el tanque se lo está llevando, hay muchas veces que, por ser melee, pues no llegas a pegarle, ¿no? entonces, siempre intentad, aunque, aunque no sea óptimo, estar, pues yo que sé, tirándole disparos de pistola, cualquier cosa, que siempre mejor eso, que nada, porque, claro, tener energía 100, porque imaginaos que tenéis un proc de, de tirador, y decir, no, es que tengo que esperarme a tener, la oportunidad, para poder tirárselo más fuerte, pero claro, que volvemos a lo mismo de los CD, si no, si no le estás tirando nada, no es, es mejor hacer, yo que sé, 20k de, 20k de, o sea, 5 casteos de 20k, que hacer 0 casteos, y después, a los 30 segundos, hacer un casteo muy guay, entonces, al final, siempre es, no quedarse quieto, siempre usar algo, aunque, muchas veces no sea lo más óptimo, pero así, es como consigues sacar, pues el DPS más, más estable a lo largo de la mazmorra, y siempre consigues, pues mantener, los números, medianamente, medianamente altos, a lo mejor, no vas a hacer, en un pool 300k, pero, vas a estar haciendo en todo, pues 150k, 200k, ¿sabéis lo que, lo que os digo? y así es como, al final, sacas un buen overal, porque, claro, a lo mejor, en un momento, uno de, uno de los de la mazmorra, lo está mirando, y está diciendo, vaya, está haciendo poco DPS, pero después, ve el overal, ve que, al final, estás haciendo el mismo, o más DPS que los demás, y entonces, ya es como cuando dices, ah, amigo, ahora entiendo, entonces, ese tipo de cosas, es importante, sobre todo, la gestión de, de CDs, aquí, este, este bicho, pues, supongo que para el tanque, sí que será un problema, en, en reforzada, porque este, se ve afectada por, por reforzada, es el único de los bosses, que se ve afectada por reforzada, entonces, pues, es un poco más, un poco más duro, y esta, y estos, ¿cómo se llaman? ¿Caparazones? Sí, ¿no? ¿Caparazones se llaman? Sí, lo que va girando, caparazones, vamos a decirle caparazones, sí, sí, son caparazones, sí, Carlos, esos caparazones, pues, duelen mucho más en reforzada, porque, claro, está potenciado el, el mini boss, porque no es el boss en sí, pero bueno, ya una vez que estás en este punto, es simplemente las intermisiones, pues, eh, vas limpiando lo que puedas, y con esto ya vas a tener el 95%, que después lo haces, el 5% que te queda después del último boss, con, con el pack que se suicida el solo, si no sabéis cuál es, ahora lo vais a ver, incluso lo, lo expliqué en el, en el vídeo que subí el miércoles pasado, explicando un poco, pues, cómo, cómo habría que hacer las piedras esta semana y demás, y ya de este pack, pues, no queda nada más, porque ya con esto, creo que te pones en, en 88, 89, sí, además, nos queda un emisario que matar, con lo cual es un 2% más, y, ya estaría hecho, ah no, nos quedan dos emisarios, claro, nos queda el emisario, que hay que llevar, de, hasta el cuarto, o sea, hasta el último boss, y después el último emisario, el araña, que, como esta semana, lo posiciono está potenciado, y Heartland Suite, del 100% de vida, al 60% de vida, no hace prácticamente nada, pues, es el DPS gratis al emisario, y además, más daño que sacas tú, porque recordad que, si tenemos dos objetivos, con mantener la cabeza fría, tu DPS sube muchísimo, y bueno, en Trozak, ya sabéis que, no tiene mucha complicación, aquí es donde, se notan muchísimo, los golpes acrobáticos de forajido, ¿por qué? porque puedes seguir pegando, sin que te dé el tornado, aquí por ejemplo, el guerrero, pues, se tiene que tirar su defensivo, o tiene que estar entrando, saliendo, entrando, saliendo, y tú no, tú simplemente te colocas justo en el borde, procurando que no te dé el tornado nunca, y listo, no tiene más misterio, después también es importante, esta semana, pues como veis, me ha dado el salto, pero no duele tanto, pero en tiránica, sí que es importante, que justo cuando termina el tornado, va a saltar al primer tiburón que haya tirado, que haya dejado por ahí, por el suelo, y después de 5 segundos así, salta al siguiente, ¿veis? termina el tornado, va por el tiburón más antiguo, y después cuando pasan 5 segundos, salta al siguiente tiburón, entonces es importante que no os pongáis de por medio, porque duele bastante, y es daño que, que bueno, que podéis evitar, ahora aquí, pues como siempre, como llevo el coral e input, una vez que está llegando al 30%, tiras el coral, para que el input vaya a pegar crítico, y así es como gano un poco de, un poco de ejecute, un poco de ejecute falso, porque no es daño constante, simplemente pues una, un pequeño burst al 30%, pero que ayuda a que el DPS suba un poquito, como veis pues, estoy en single target, con 65k de DPS, llevando el iris de enfoque, que como digo pues, para llevar el iris de enfoque, no está nada mal, y de corrupciones estoy llevando, devastación crepuscular, que para single target, tampoco es la panacea, y también estoy llevando, la de, la de los tentáculos, que le hace en Mindflay, esta, no sé, no sé cómo se llama, pero vaya, es una corrupción que lo que hace, es que tus habilidades, tiene una probabilidad de invocar un tentáculo, que, que le tira pues, como un abrazamiento mental, al objetivo, que le hace X daño, que, está bastante bien, tanto para single target, como para, para AOE, es más, tenía, ¿recordáis la estrella del infinito, que me salió en el, en el cofre? pues, ya tenía una estrella del infinito, como dije, y me simula más, llevar, una estrella del infinito, y los tentáculos estos, que llevar, dos estrellas del infinito, aunque, bueno, como digo, muchas veces la simulación, pues, yo que sé, también depende mucho de tener suerte, ¿no? Porque me pasó el otro día en Raid, que, llevaba, las, las dos de estos de, estrellas del infinito, y, nada más, nada más empezar el pool en Grazio, me, me saltaron como, seis, siete estrellas del infinito, me planté, en 70k de, de PS en Grazio, y, ahora en los logs, estoy como, creo que, el 13 del mundo, en Grazio, o sea, absurdo, a mí, la verdad que el tema de corrupciones, la idea me parece muy bien, pero, está muy mal ejecutada, ¿por qué? Porque, yo no siento, que esté haciendo DPS, solamente, solamente siento, que tengo 80k efectos pasivos, que simplemente, por estar ahí a melee, están saltando, me están saltando, el veneno del arma, me están saltando, los tentáculos, me están saltando, yo que sé, 80k pasivas, que al final, pues, no sé, a mí no terminan de hacerme sentir bien, sí que, está igual la idea, yo que sé, de que el equipo, pues pueda salirte con efectos diferentes, y demás, pero, están muy desbalanceados, hay veces, incluso, cuando vas entre una piedra, que te piden, que les linkees las corrupciones, ¿sabes? Dicen, oye, pues linkeame tú, tienes estrella del infinito, tienes devastación crepuscular, linkeame tus corrupciones, ya no es linke, ya no es dame tú, dime cuántos scores tienes en raiderío, ahora es, qué corrupciones llevas puestas, ¿sabes? Ya es que no es ni el equipo, porque incluso, ¿cuántos equipos tengo yo ahora equipados? 4.50, 4.50 y algo, 4.60, cuando en bolsa en realidad tengo 4.70 y pico, o sea, voy con, las manos que tengo de devastación crepuscular, son 4.30, y la diferencia de EPS que me da, llevarlas a no llevarlas, es abismal, o sea, que un equipo, una pieza 4.30, debiendo yo ir equipado entre 4.65 y 4.70, porque yo raideo mítico, pues, es un poco, un poco raro, ¿no? Entonces, pues, yo no termino de estar contento con el sistema de corrupciones, me parece bastante frustrante, y, claro, yo es que, incluso hablo yo, que yo he tenido toda la potera del mundo, y tengo devastación crepuscular, tengo estrellas del infinito, o sea, yo puedo elegir qué corrupciones ponerme, yo he tenido muchísima suerte, la verdad es que la admito, o sea, yo, y este DPS lo están haciendo mis corrupciones, no yo, pero, claro, otra persona, la que lleve 4 semanas, eh, looteando una, las corrupciones de parasitar, o de maestría con el forajido, que, maestría, creo que te quitas DPS en vez de darte, pues, claro, ¿cómo se sentirá esa persona? Pues, se le quitan las ganas de jugar, y la verdad es que lo entiendo, porque, no puede, no puede hacer DPS, ve que otra gente hace muchísimo más DPS que él, cuando esa persona está jugando bien, pero, claro, el problema no es él, el problema es el equipo que ha salido, ya no era, ya no era lo mejor, X piezas, X armas, X trinque, que está muy bien, es que ahora, es que ahora depende de un sistema de corrupciones, que, que según he visto, creo que ahora, tienes como un 2% de probabilidad, de que te toque la corrupción que quieres, o la corrupción que sea bis, porque se tiene que corromper el equipo, te tiene que salir después la que quieres, y en el rango que quieres, o sea que, bueno, pero bueno, lo he dicho, aquí Heartland, pues, como habéis visto, la primera parte es muy fácil, la segunda, pues, un poco de, un poco de mareo, si, si nos organizáis bien, pero estamos bien organizados, y después del 30% para abajo, con el daño aumentado, y teniendo un guerrero, pues, cae solo, y este, es el, el pack que os digo, que se suicida prácticamente solo, aquí tenéis que hacerle focus a la, a la llama tormenta, y cortarle todas las cosas, y dejar que la, la Ravager, castee en su, su motivación dolorosa, creo que se llama, que, si la dejáis castear, aumentan el daño que hacen, pero, se van a suicidar ya sola, tenéis cuidado, de que no se junte el pack este de, del caballo, porque, si no, al final es más, más problema que vais a tener, y, y más problema para el tanque, para mantener el agro, con un distraer, o es suficiente, así el tanque, pues, le da tiempo de, como ha hecho él, de irse para el puente, y una vez que mueren estos dos, ya tenemos, el porcentaje exacto, y, ya veis, incluso teniendo fallos, la piedra, en 30 minutos, se ha hecho, que incluso con las muertes, y con el bug que tuvimos, en 27, 26 minutos, podría haber estado hecha, que es lo que digo, podríamos haber tenido dos cofres, pero bueno, no es así, y como veis, el overall de DPS, 87 cada DPS, como veis, el iris de enfoque, es totalmente viable, en piedras, quizá para, como he dicho, para una 23, para una 24, si sois jugadores, yo que sé, que vais a saco, pues entonces no, pero ya digo, si estáis haciendo 23, 24, seguramente sepáis más que yo, las cosas como son, así que nada, espero que os haya gustado la piedra, y como os digo, os traeré más piedras, con diferentes esencias, para que veáis que, la mayoría también son viables, y son, son bastante buenas, así que nada, nos vemos pronto chicos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!